Hola, ¿qué tal? Soy la profesora Lissi Saavedra Solano de la Academia Integral Beauty. El día de hoy vamos a enseñarles el procedimiento del alisado brasilero. Así que quédate conmigo. Buenas tardes, ¿cómo le va? Para el siguiente paso, paso número uno, vamos a hacer un diagnóstico de este tipo de cabello. ¿Sí? Como veremos, vemos aquí, este cabello es totalmente poroso, sensibilizado, ¿sí? Con una resistencia media, ¿sí? Tiene residuos de pigmentos de coloración, de coloración, pero tenemos una base natural sana. Así que vamos a hacer un primer paso, hacer el lavado de cabello de uno a dos veces con el shampoo indicado para el alisado brasileño. El siguiente paso, ¿sí? Vamos a hacer el lavado ya profundo, ¿sí? Hasta obtener esta espuma casi blanca para lograr la limpieza total de la hebra capilar. El siguiente paso, pasamos a las divisiones que vamos a aislar parte frontal y parte posterior. Cuatro secciones. Nuestro siguiente paso, continuamos, ¿sí? Es la aplicación del producto en forma generosa a las partes donde realmente necesita, ¿no? Con este, abriendo cutículas, aplicando de medias a puntas, dejando dos centímetros la raíz, haciendo el masaje a mano alzada, para que penetre mucho más lo que es la crema de alisado brasilero. Para el siguiente paso, vamos a hacer el cepillado, haciendo el estiramiento con un cepillo térmico, ¿sí? Para poder jalar.